¿Cómo estará el día? Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. Continuamos en la revista con los datos del tiempo. En Santa Cruz de la Sierra tenemos hasta ahora una temperatura de 16 grados. La mínima en la madrugada fue 13. La máxima para esta tarde llegará a los 21 con cielos nublados. Tenemos una humedad relativa del 63% y vientos que soplan del sur a una intensidad de 20 kilómetros por hora. Revisamos lo que pasa ahora en el norte. Montero, temperatura hasta ahora 17 grados. La mínima fue 15, la máxima será de 19 cielos cubiertos. Al sur en Camiri para este lunes 23 de mayo iniciando una nueva semana 8 grados. La temperatura mínima con un cielo despejado pese a las bajas temperaturas. 10 grados es la actual, la máxima será de 21. Mostrarles lo que sucede también en Valle Grande. Temperatura mínima 7 grados, la actual es 8, la máxima será de 19. Si viajamos hasta el este nos encontramos en el mapa con Roboré. En esta zona 14 grados la temperatura actual. La mínima fue 13, la máxima será de 21. En Puerto Suárez poco a poco se va elevando el termómetro a diferencia del fin de semana. 16 grados la temperatura actual, 14 fue la mínima, 22 será la máxima. En Santa Cruz de la Sierra este es el pronóstico para los próximos tres días. Martes cielo mayormente nublado, 14 grados por la mañana, 25 por la tarde. Miércoles 18 al despertar, 28 será la máxima. Jueves 17 iniciando la jornada, 26 por la tarde. Muchísimas gracias por despertar con nosotros. Seguimos con Noticias.